temas, le doy la bienvenida en este espacio que también es el espacio de ellos, al querido Erick Gutiérrez, director de Sin Línea MX. Mi querido Erick, te saludo primero a ti, ¿cómo te va? Mi querido Vicente, mi hermano, ¿cómo estás? Aquí andamos, arriba somos y en el camino andamos. Mi querido Erick, déjame también saludar en la mesa al querido Manuel Ibarra, periodista independiente hasta Mexicali, Baja California. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo andas? Buenas tardes. No escucho a Manuelito, ¿eh, compañeros? Fui yo, fui yo, no te preocupes. Saludos a Choque y a don Erick, saludos. A ver, ¿cómo ven esto de Sandra Cuevas? Pobre Sandra, pobre archiduquesa del reino independiente de la Cuauhtémoc. Mi querido Erick quedó precisamente, como dice César Gutiérrez Friego, reducida a una caricatura política, tristemente, tristemente por ella lo digo, ¿no? Pero uno entiende la vida por las buenas o por las malas y se le aplicaron por las malas a Sandra Cuevas. Sí, fíjate que era lógico, era evidente que Sandra Cuevas no tenía madera, ¿no? Su beligerancia, su belicosidad, no solamente contra la Cuarta Transformación, sino también contra sus mismos compañeros. Recordemos cuando, muy, muy agresiva, dijo que si, si, que no le, que no se saborearan la, la delegación Cuauhtémoc, que ella era, era la única que tendría que decir quién quedaba en la delegación Cuauhtémoc y que inclusive no sabía si se iba a, a reelegir ahí. Este, viene, ven que, 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 que es un, 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 este, una persona ingobernable, incontrolable, este, que, con, con una arrogancia y una prepotencia gigantesca, entonces, pues, no es el perfil, no es el perfil más adecuado para, para, para ello. Le sirve, le sirve en, en tanto, este, persona de, de ataque, ¿no? Para, este, para hacer la guerra sucia, pero no le sirve como política porque Sandra Cuevas definitivamente no es política y como bien dice, eh, 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 el abogado César, pues, este, es el mismo perfil de Sandra Cuevas y curiosamente es un, un perfil muy parecido al de, al de Xochitl Galvez, ¿verdad? Este, igual de, de ignorante, igual de prepotente, etcétera, etcétera. Entonces, este, eso nos hace pensar que probablemente Xochitl Galvez, pues, nada más, este, la hayan llamado para, como para rayos, ¿no? Para absorber todas las críticas y probablemente más adelante poner un perfil, pues, más serio, ¿no? Más competitivo, porque está visto, eh, y de acuerdo a las, a las encuestas, se está viendo que, eh, Xochitl Galvez no tiene la menor oportunidad en la, en la, en la presidencia, como no lo, nunca lo tuvo, este, Sandra Cuevas, ¿verdad? Y, este, y, y, pues, menos aún si nunca, si nunca ha sido militante del PAN, pues, que es lógico que ellos prefieran a su propia gente. Entonces, este, pues, Sandra Cuevas ya, ya, eh, eh, está a punto de pasar a la historia como, como lo que fue una, una aberración política que, eh, que se dio y que les tocó sufrir a los habitantes de la delegación coquémica. Bueno, eh, yo creo que hasta.